En la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, ofrecemos a través de nuestra sede electrónica el menú Participa. Allí comentamos la participación de toda la ciudadanía y hoy queremos invitarte a que conozcas nuestra sección. Participación en el diagnóstico e identificación de necesidades. Aquí vinculamos a la comunidad universitaria los ciudadanos interesados en el proceso de recolección y análisis de la información para que la institución pueda identificar y explicar las necesidades que los afectan directa o indirectamente. En la participación para el diagnóstico encontramos eventos, noticias, encuestas de participación ciudadana y seguimiento al programa de transparencia y ética pública. Además, en la caja de herramienta encontramos datos abiertos, caracterización de usuarios, normatividad, multimedia, preguntas frecuentes y la encuesta de satisfacción del menú Participa. En nuestro próximo capítulo te contaremos acerca de la planeación y el presupuesto participativo del menú Participa.